Y para Mr. Rato TV Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Hoy es conmiguero Se llama y sin duda la cumbia, la cumbia de la sabata Hagamos historia Mr. Rato TV Hagamos historia Ahora Esta noche buena René Benito A San Luis Gensi Esto es mi parte de su hermana Servana Cati Servana Carne Y así suena La fábrica del sabor La cumbia perrona Todos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como los batitos incorregibles Todo el barrio de Santana La fábrica del sabor No hay ninguno Siempre contigo Superlucky El famoso mato Con tu sueño y tu placasos De madrazo Superlucky Dice esta noche Dice esta noche según para toda la banda de los incorregibles Que retenezcan Que retenezcan Que retenezcan allá en Canem y Jersey Allá en la frontera Allá en la frontera Allá en Mamíferas De noche y targuil Y para final Hoy No la banda de los incorregibles Que suena este final Llegando toda la banda de los incorregibles Presente Superlucky Desde Hasta el gamacho Principio del sabor Son Sonido Superlucky Baila la cumbia en perrota Para Sonido Disco Móvil Bando De quedado Lalo Y los hermanos Caro Sonido Super Caro Arturo Caro Esa noche poderoso banda Para Paquito Para el Caro Para Kenaldo Y Laurita Para con mucho, 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 mucho amor Hoy contigo Superlucky José Moreno Ahí está Lo que más grasas al caballo Superlucky Son Sonido Superlucky Todos los malditos fantásticos Ya llegaron hoy malditos fantásticos Sonido Borincani Fiesta Solera Sanatres Sanatres Calpan El Sonido Borincani Siete aniversario Siete aniversario A Cumbia de la Cumbia de la Cumbia Ay Dios mío Son sonido, super rookie Son sonido, super rookie Échale Y el sabor Hagamos historia, hagamos historia Mister Rato TV Puebla, México Y regresamos Mucho más sabor Oye Tino Trae una cama, un petate A la china Para todos los Todos los indígenas del sabor Todos los Santana Champi Público Para el famoso Pantera Boticos Super rookie Todos los indígenas Y delibles del sabor Ya nos acompaña Champi Público presente Se llama La Cumbia de la Sabana Wow Tema nuevo, tema externo Ahora La Cumbia de la Sabana Ay Dayana Ay Dayana Es de Acapulco La más bronceada La fábrica del sabor Y la Roche Miguel 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 La Té ¿Quién se pone en su vaina? Sabroso Salud Esta noche Esta noche a todos los La Mombasita de Italia Hasta el cielo Y en paz descanse Víctima amiga de Dayana Desde Puebla Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña Que suena este final Fiesta Solidera TV Caos El principio del sabor Esta noche a todos los Incorregidos Salud de la Mombasita de Italia Esta noche Panachona Particitos El oro Para Brook y Felipe de Villegas Para la loca de pesita Con mucho cariño Y el saludo se va Para todos los oligueros Bueno pues ahí que no me rito El tema que nos dijo La Cumbia de la Sabana Para ese público Que está cotorreando Aquí en el 7 aniversario De Sonido por Incali